Lo importante es remarcar que esto ha salido en los medios como el primer caso autóctono, pero en realidad es un caso que tuvo contacto con una persona que viajó del exterior, que vino del exterior, en donde en otros países ha circulación viral del virus del sarampión, entonces no sería un caso propio nuestro porque tenemos un nexo epidemiológico. Esto es importante remarcar porque no es lo mismo que aparezcan casos o un brote sin tener cuál es el foco primario en el contacto del paciente con otra persona enferma que este caso. Así que bueno, eso es para tener en cuenta. Y aprovecho en este caso para explicar que es muy importante que todo el mundo tenga presente que esta es una enfermedad que se radica con vacuna. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad que tiene una vacuna y que esa vacuna no solo la deben recibir los niños, sino también las personas adultas. Entonces, todas las personas que hayan nacido después del año 1965 deberían acreditar dos dosis de vacuna de triple viral, triple o doble viral. Y con eso están protegidos. Y esto es importante porque, o sea, controlar esto, sobre todo cuando uno viaja, viaja por América, se va a Europa, porque nadie tiene en cuenta esta vacuna. Siempre pensamos en otra, ahora en COVID, cuál tengo, si me puedo entrar al país o no con la que tengo, o pensamos en fiebre amarilla, que es una vacuna obligatoria. Pero nadie piensa en esta vacuna, que es una vacuna que nos protege a la persona que viaja, pero también protege de que no introduzcamos en el país este virus, que nosotros por ahora estaríamos libres en este momento del virus del sarampión. ¿Es una vacuna que forma parte del calendario obligatorio? Es una vacuna que forma parte del calendario, que es obligatorio, pero en los adultos, o sea, también está dentro del calendario de vacunas de adultos, que a veces en los adultos es más complicado engancharlos para que se vengan a vacunar. Y bueno, a raíz de toda esta circulación que hay en las Américas y todo de este virus, también va a haber una campaña de vacunación extra, una dosis extra, entre octubre y noviembre de este año. ¿Va a ser para niños, para adultos o para todos? Va a ser para niños, pero también va a ser para que los adultos menores, o sea, que hayan nacido después de 1965, concurran al vacunatorio a ver si tienen acreditadas esas dos dosis de vacuna, que es necesaria. Esta circulación viral que decís que hay en otros países y que hay que tener en cuenta cuando viajamos, ¿se debe a un bajo porcentaje de vacunación en estos lugares puntualmente? Sí, se debe a que hay un bajo porcentaje de vacunación. El objetivo de nuestro país es tener más o menos el 95%, llegar a una tasa de vacunación del 95%. Y con eso uno se asegura de bajar la circulación viral. Con respecto ahora, nosotros tenemos, estamos haciendo en este momento en nuestro país y en otros países del mundo, ocurre exactamente lo mismo, porque con la pandemia, una de las secuelas que tenemos en cuanto a la vacunación, es que hay cualquier cantidad de chicos que no tienen las dosis de vacunas correspondientes, porque no han concurrido a vacunarse en el momento que estábamos en la pandemia. Entonces, es importante que pongamos nuestros carnés de vacunación al día y que recuperemos todas esas dosis perdidas, que hay un montón, un montón de chicos y adultos que no tienen las vacunas correspondientes. La última, doctora. Preguntarte en cuanto al efecto rebaño del que se habla cuando muchas personas están vacunadas. Cuando un virus como el virus del sarampión, hay circulación en un país puntual, ¿estas personas vacunadas no se van a contagiar o si hay un gran porcentaje de personas no vacunadas atentan justamente contra la inmunidad de aquellas que sí la tienen? Bueno, el efecto rebaño es cuando vos tenés mucha población vacunada, entonces al no enfermarse esas personas porque están vacunadas, protegen al que no se vacunó. En cierta medida se protegería a esa persona que no se vacunó. Eso es lo que es el efecto rebaño de las vacunas. Si vos vas a un país y vos estás vacunado donde hay alta circulación de un virus, vos estás protegido, siempre recordemos que no hay ninguna vacuna que sea 100% efectiva. A pesar de que uno está vacunado, puede contagiarse una enfermedad, pero es una forma muy leve o asintomática. Por eso la importancia de que nos vacunemos. Claro, entonces por eso la importancia de que nos vacunemos.